Bueno, estamos a horas ya de lo que va a ser la parte, digamos, del comienzo de la meditación de los votos y tenemos a todo el protagonista de esta elección, José Corral, ¿cómo le va? Hola, Carlos, buenas noches. Y ni qué cantar, bueno, ya estamos a horas de saber el trabajo de recorrer la ciudad y enfrentar una elección, digamos, difícil, ¿no? Porque debe ser una de las elecciones más reñidas que va a tener la ciudad, ¿no? Sí, probablemente sea así. Hemos tenido un trabajo muy intenso. Yo siempre digo que, a diferencia de lo que le está tocando a José por mi experiencia hace dos años atrás, que en algún momento te subís a una camioneta y te vas de Santa Fe a Reconquista y tenés tres horas donde tomás unos mates y te distendés, él debe conocer también muy bien que en la ciudad esa distensión no aparece, entonces hay un encuentro atrás del otro permanente y es una campaña muy intensa. Pero a ver, Niki, creo que fue fácil para vos tomar la aposta de una gestión donde hubo muchas obras que se hicieron, yo creo que hay una transformación de la ciudad, esto lo dicen hasta la oposición, uno escucha a los candidatos del PJ y te reconocen de que Santa Fe ha cambiado. Ahora, en el contacto diario con la gente, ¿qué más pide? ¿Qué pide más el vecino, digamos, de la ciudad? Hay un tema que es transversal a todos los barrios de la ciudad, que aparece permanentemente en todas las charlas con los vecinos, no importa si estás entre los bulevares, si estás en el noroeste, en el sur, en el norte, en la costa, que es el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad, y uno como intendente de la ciudad, pretendiendo ser intendente de la ciudad, no es un tema que se lo pueda sacar de encima diciendo que no es un problema del gobernador, es un problema de la provincia y de la ciudad no se puede hacer nada porque no es así, porque hoy las preocupaciones y la responsabilidad de llevar adelante un gobierno de una ciudad capital de provincia como es Santa Fe, no es alumbrado barrio limpieza, hay un montón de cosas y este es el tema crucial y por eso fue el tema que nos llevó a presentar una de las primeras propuestas que hicimos en estas últimas tres semanas, que fue nuestra propuesta de seguridad 360 para la ciudad de Santa Fe. Bueno, eso tiene que ver con lo que ustedes puedan aportar del municipio, que es el tema de las cámaras, de la iluminación, de dejar lugares, que la gente tenga, digamos, que se sienta un poco más segura. Pero a ver José, si te toca ser gobernador, ¿cómo vas a poder, digamos, respaldar no solo a Niki, que va a ser una de las ciudades que va a plantearte el tema de la seguridad, sino el resto de las provincias? Bueno, yo conozco desde el lugar en el que va a estar Niki las necesidades de la ciudad y hay que apoyarse mucho en los gobiernos locales porque tienen información, Carlos. Cada vez que yo me veía con un ministro de seguridad de la provincia o de la nación, le hacía el listado de los narcos de los barrios y de cuáles eran los lugares más complicados y el mapa de la violencia en la ciudad de Santa Fe, que nadie lo conoce como yo y nuestro equipo que viene trabajando. Así que vamos a hacer un trabajo conjunto. Claro, la policía depende del gobernador y es el gobernador el que tiene que tomar una decisión política que los gobiernos socialistas no solo no tomaron, sino que se le fue de las manos el tema y no nos ayudaron ni a Santa Fe, ni a Rosario, ni a Rafaela, ni al resto de las localidades de la provincia y tenemos propuestas concretas. Aparte, José, yo no sé si fue bueno o malo esto de hacer tantas policías dentro de las mismas policías con distintas conducciones. Es como que para ahí uno nota desde afuera que el jefe de la policía no tiene el poder que tenía antes, que era jefe de toda una policía. Hoy es como que está muy subdividida y cada uno tiene su compartimiento estanco y maneja a su manera y no hay comunicación, digamos, para el nacionalismo. Sí, pero el jefe de policía tiene que ser el gobernador. Y la política de seguridad es una política del gobernador y de su equipo. Y luego los efectivos de la fuerza policial son subordinados y son el instrumento que tiene que trabajar mucho más organizadamente, que tiene que ser del siglo XXI y a veces hay prácticas del siglo XIX y hay que entrenarlos mejor y hay que prepararlos mejor. Por eso confiamos en una articulación con las fuerzas federales que nos permitan ganar tiempo y hacer más rápido esa modernización que la policía de Santa Fe necesita. Pero el diálogo con los municipios y el aporte que los municipios pueden hacer como lo demostramos en Santa Fe, con el primer centro de monitoreo en la provincia en términos de tecnología, de cámaras, de elementos que se aporten, del monitoreo y la supervisión también, tienen que ser nuestros ojos, ¿no?, para poder trabajar juntos. La verdad es que hay una tarea extraordinaria para hacer y nos parece que es posible. Otras ciudades y provincias del país lo han hecho. Hay que ver el caso de Mendoza, los progresos que hay en Ciudad de Buenos Aires en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal que han decidido enfrentar las mafias y el narcotráfico, estas economías del delito, hay que adherir a la ley de narcomenudeo para poder desmontar los búnkeres porque el intendente te dice, hay un búnker centenario que una vecina con mucha angustia me dice que su hijo adolescente tiene que pasar por adelante y que corre peligro y que tiene miedo. Bueno, no podemos estar desarmados frente a esa situación y tiene que estar la atribución para que el gobernador pueda decirle a la policía, levantemos ese kiosco de droga porque nos avisan los vecinos. Y ese es un modo de complicarle el negocio también porque yo siempre digo, los negocios lícitos, los que generan oportunidad, los que generan riqueza, hay que ayudarlo, facilitarle las cosas, bajarle los impuestos, bajarle el costo de la energía. Ahora, los negocios ilícitos, los que provocan muerte, hay que complicarles la vida desde todos lados, desde arriba y también desde el puesto de venta. José, ¿cumplió la provincia el famoso acuerdo capital en todas las obras que se pautaron ese acuerdo? Parcialmente. ¿Por qué? Hay un conjunto de obras que sí y un conjunto de obras que no. Por ejemplo, había un capítulo importante de repavimentación que los vecinos de la ciudad saben mejor que nadie que no estamos bien en eso, que no se cumplió. Y unas cuadras de cordón cuneta que no se cumplieron. Y hay algunas demoras en otras cosas, por ejemplo, la ley de inclusión de Santa Fe en obras menores, que era un compromiso del gobernador, ni siquiera envió el mensaje el gobernador. Bueno, la legislatura lo trató en diputados, pero por una iniciativa de los diputados de Santa Fe. Sin embargo, el gobernador no empujó para que eso se concrete y es mucha plata. Así que te diría que se cumplió parcialmente. Hay obras que sí están en marcha, compromisos que nosotros planteamos, porque toda esa agenda la puso la ciudad. El desagüe de Borriti, terminar el desagüe de la red, avanzar con la cazabomba cero, algunas cuadras de pavimento, con eso se cumplió. Pero hay una deuda, digamos, que tiene la provincia muy importante en repavimentación, cordón cuneta, y en esto de las fuerzas federales, de las fuerzas de seguridad también, que se iba a establecer un comando unificado, no se hizo. Vicky, otra de las cosas que por ahí hablando con el vecino, nota que la ciudad capital perdió esa identidad de ser la ciudad capital y hoy más parece ser Rosario la capital. ¿Esa identidad, ustedes la reciben, la cuestionan, el vecino la plantea o pasa a ser percibido? Nosotros lo vemos en muchísimos aspectos que preocupan en las diferentes áreas. Ha habido en estos últimos días algunos conflictos vinculados a temas de salud. Con la gente de cardiopatía congénita, con las intervenciones que no se estaban haciendo en el Alacia porque se estaban derivando al Vilela de Rosario. Tenemos ahora el inconveniente con el centro oncológico en el Hospital de Turraste, que es un centro de maravilla, que trabaja de primera, que es comparable con lo que se hace en el Garrahan, y se está con una idea de descentralizarlo, que preocupa a toda la gente que está vinculada a este tipo de actividad. Y la vemos después en otras cuestiones que son urgentes necesidades para la ciudad y que uno ve que los fondos principalmente del presupuesto son girados para el sur de la provincia. Entonces, en esto también tenemos que ser muy firmes. Yo anoto, voy a pedirte la grabación de este programa, si le reclamo a correr el día de diciembre, todo lo que está... Lo que falta cumplir, lo que falta cumplir del acuerdo capital. Yo le voy a pedir a los dos, porque nos quedan dos minutos. En un minuto, mirando a su cámara, que es esta para José, faltan pocas horas ya para el cierre, digamos, de la parte que es campaña para entrar en la evaluación y meditación del voto. ¿Por qué hay que votarlo a correr? Bueno, yo nací y crecí en la ciudad de Santa Fe. Nadie como yo conoce las necesidades y la importancia de respetar a la ciudad capital. Y estamos dispuestos a asumir los problemas que la provincia tiene y de liderar, vivir en una provincia más seguros, hacer las obras que hacen falta, especialmente las obras hídricas, como lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, trabajar para que haya más oportunidades y para que tengamos un Estado que es una carga menos pesada para las familias y para la industria, que paguemos un poco menos de impuestos y que paguemos menos la tarifa de la empresa, con más eficiencia y terminando con los privilegios. Bueno, Niki, ahí tenés tu cámara ya. También, en un minuto, ¿por qué hay que votar a Niki Cantar el domingo? Creo que nos tienen que acompañar porque pertenecemos a un equipo de trabajo, más allá de la persona del candidato a intendente, que hace años viene trabajando por la ciudad y que ha demostrado honestidad, transparencia, que no se le ha mentido, que las cosas que nos hemos propuesto estratégicamente se han cumplido para cambiar la ciudad. Hay multiplicidad de ejemplos de lo que estamos diciendo y que tenemos un gran futuro para Santa Fe, parados sobre los logros y conociendo las necesidades que todavía tenemos los santafesinos. Gracias a los dos por venir. Gracias a vos. A ustedes, la semana que viene, nos volvemos a encontrar con nuestra nueva edición de Sin Mordazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!